Estoy con mi padre, el compositor Juan Romero, compositor nomás, ¿usted no canta? Sí, pues el canto es... ¿Qué canción canta usted? Que dice que usted cantó una canción que se la plagiaron. Ah, esa es mi mamá te pega. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo dice eso? Eso pues que los niños me la hicieron... Yo hice la letra como que los niños me la cantaban a mí. A ver, ¿usted la puede cantar un poquito? Ya, los niños cantaban, papito, tú le tienes miedo a mi mamá. Papito, tú le tienes miedo a mi mamá. Porque cuando llegas tarde de la calle, mi mamá te pega. Esa era la letra. Sigue, 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 sigue. Mi mamá te pega, mi mamá te pega, mi mamá te... ¿Y qué más? Y ahí yo le contestaba a los niños, niños, por favor, no me hagan quedar mal. Si su sabe que su madre nunca me puede pegar. Ella lo hace con cariño, ella lo hace con amor, ella pega como un niño y yo no siento dolor. Y los niños me decían, no, papito, duro te pega a mí, mamá te pega a mí. Esa es la historia de la canción. Bueno, ¿y esa canción qué pasó? ¿Que se la cogieron? ¿Alguien se la cogió? No que se la cogieron, sino que tuve problemas porque la grabaron otros artistas sin autorización. Bueno, y eso siempre para regrabar un tema tienen que pedirle la autorización al compositor. Yo en mi caso, yo nunca me meto con nunca. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y se le ha generado billete esa canción? Claro, esa canción, hermano, esa fue lo que nos dio billete cuando los niños eran pequeñitos. Con esa canción nos defendimos. Yo trabajé en diferentes partes por la canción. Más que todo trabajé en la policía. En la policía hice un casé. Ahí que en esa época se hacían los casés nomás. Y ahí le puse a mi mamá te pega y le puse homenaje al policía ecuatoriano. Y pusimos unas canciones en la policía y yo vendía casés en cantidad, hermano. En todos los cuarteles estaba yo vendiendo esos casés, los comandantes, los generales. Es que había un tema que yo alababa a la policía. Por ejemplo, los niños cantaban, este, Policía ecuatoriano, eres hombre de valor, porque tú me das la mano con cariño y con amor. La PJ con orgullo le dedico esta canción. Capitanes, comandantes, agentes y tenientes, porque me han dado su apoyo y me dan seguridad. Esa policía, hermano, era que... Yo anduve hasta en el helicóptero de la policía, en los patrilleros, me llevaban para todo. Entiendo. Y trabajé duro vendiendo casés. Cantidades, yo me vendía 400 casés diarios, hermano. En la policía. En los cuarteles. En Sucre, en Wendorra. Era Sucre, ya sabes. Pero eran billetes más o menos. Claro, pues sí, yo me acuerdo que mi hija, la más grande, esa era la que cargaba los bolsillos así, porque vendíamos casés en cantidad, hermano. Ah, ya bueno, y bueno, y oye, pero usted, un hombre que su mujer lo dejó con cuatro hijos. Sí, así fue, hermano. O sea, cuatro hijos pequeños. Él es tan grandote, pero ahí está el uno, ¿ve? Sí. Ahí está el uno, el uno. ¿Qué son? ¿Este cuántos años tiene él? Este ya tiene como 26. ¿Y este es mayor? No, no, hay otro que es más mayor. Bueno, y pero ya usted no se ha casado, pero tiene que buscar a su mujer, pues. Ya se está poniendo, se está poniendo viejo. Te pinta el pelo, creo, ñaño. No, no me pinta el pelo, pero hermano, ya, ya. ¿Ya tiene miedo? No, no, miedo, ya tiene miedo. Como que está, para mí hay gente de mujeres viejas, pues. Sí, pero este, yo me he buscado mujeres viejas y son igual que nosotros. Terrible. Es que usted se ha buscado a pedirle una buena mujer a Dios, pues. Dios le va a mandar, ores, todos los días, vea. Doble la rodilla aquí, la rodilla. Señor, mándame una buena, una buena esposa conforme a tu corazón, pídale. Voy a seguir tu consejo. Claro, pues soy el jodido. Te da, te da un dolor en la madrugada. Tus hijos ya no viven contigo, pues, ñaño, ya se fueron. Claro. Ya cada cual tiene su marido, su mujer, y usted qué hace solito. Como tú dices, son malos los hijos. Los hijos son crueles, no todos, pero la mayoría son crueles, no le importa nada. Ya no le importa, nadie le importa su vida y la vida de su pareja. Ya cuando está uno viejito, lo menos. Quieren hasta mandarlo a usted. Ah, sí. Quieren que usted le haga caso, hasta le insultan a usted. Sí, yo sí he visto casos. ¿Le ha visto? ¿A usted mismo le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Qué sí he visto? No, yo le he visto y me ha pasado que me ha visto. Yo siempre saco canciones de todo. Son casos de la vida. Los seres humanos somos crueles, somos malos. Dios es el único bueno. Así, hermano. Yo sí recuerdo que tú siempre has estado con Dios desde hace años. No, pues, sin Dios no soy nadie, Pablo, en serio. Sin Dios uno no es nadie. Él no soy nadie. Entonces, yo como, uff. Cierra a la izquierda. Así es. Dios es todo, hermano. Y que arrepiéntete, Juan Romero.